Los hombres no necesitan el registro civil para ser violados, lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante. ¿Qué? ¿Rectifica? Venga, rectifica ahora. ¿Pero qué tengo que rectificar? Yo estoy hablando por mí. ¡Lo has dicho antes! Tú has exigido aquí muchas cosas y luego tú no cumples. Hombre, lo que he dicho, y además, Rodríguez Pan, que lo vuelvo a repetir, que no habla en nombre del movimiento feminista, como si hablamos otras compañeras que representamos asociacionismo feminista y movimiento feminista... El Ministerio de Igualdad no representa a nadie. No necesitamos ningún registro civil para que los hombres cometan violaciones. Nunca lo hemos necesitado porque a día de hoy los hombres, agresores sexuales y violadores, que han cometido este tipo de delitos y les ha dado igual el registro civil, el juzgado de instrucción número uno, el instituto de medicina legal y les da igual cualquier tipo de trámite para asesinar a su pareja, a su espareja, para violar o agredir sexualmente a cualquier mujer. Y da igual, y da igual, o sea que no necesitamos y sobre todo no...